Cómo sacar una tarjeta de débito en Capital One. Para solicitar una tarjeta de débito de Capital One, sigue estos pasos. Visita el sitio web de Capital One, dirígete al sitio web de Capital One y busca la sección de cuentas bancarias. Elige una cuenta bancaria, selecciona el tipo de cuenta que incluye una tarjeta de débito. Las cuentas de cheque suelen venir con una tarjeta de débito. Completa la solicitud en línea, llena la solicitud en línea con tu información personal. Esto incluirá datos como tu nombre, dirección, número de seguro social y detalles financieros. Verifica tu identidad, Capital One puede pedirte que verifiques tu identidad proporcionando documentos adicionales. Sigue las instrucciones para completar este proceso. Espera la aprobación, una vez que hayas enviado tu solicitud, espera la aprobación de Capital One. Esto puede tomar desde unos minutos hasta unos días hábiles, dependiendo de la complejidad de tu solicitud. Recibe y activa tu tarjeta, si tu solicitud es aprobada, recibirás tu tarjeta de débito por correo. Sigue las instrucciones incluidas para activarla. Configura tu PIN, después de activar tu tarjeta, es posible que necesites configurar tu número de identificación personal para realizar transacciones. Gracias. Gracias.